Más información, se conoció una grave denuncia de los trabajadores del Banco Ciudad contra la conducción de la entidad bancaria porque afirman concretamente que están demorando la carrera de los trabajadores para poner en su lugar a punteros políticos. Denuncias de tercerización excesiva, copamiento de puestos jerárquicos a dedo, presión psicológica y patoteril y sumarios a discreción son algunas de las denuncias que el gremio realiza contra el macrismo en el Banco Ciudad. Lo que estamos denunciando son muchas cosas, entre ellas la política de tercerizaciones de la administración, si algo ha caracterizado al macrismo dentro del Banco Ciudad de Buenos Aires es la de tercerizar sectores neurálgicos muy caros a los afectos de toda la historia del Banco de la Ciudad como es el sector de Pignoraticio, se han tercerizado las normas internas del Banco de la Ciudad, se han tercerizado las tasaciones en el Banco de la Ciudad, se ha llegado a tercerizar incluso la base de datos para ingreso de personal al banco, que ya no la maneja la gerencia de personal, sino que la tiene tercerizado en una consultora externa. La política de persecución hacia el personal y hacia los integrantes de la Comisión Gremial Interna. Estamos muchos de nosotros sumariados, sumarios que duran años, que no tienen resolución, que no están activos en lo formal, pero que sí sirven para condicionar la lucha o para decondicionar económicamente a los trabajadores, por ejemplo, excluyéndolos de gratificaciones anuales que se vienen pagando hace más de una década. Y además de denunciar sumarios por protestar, también dicen que es el único banco oficial donde los empleados no cobran antigüedad. Porque el presidente y este directorio están empecinados en no querer reconocer, como dicen ellos, el paso del tiempo. Entonces, da lo mismo para esta entidad o para este directorio que un trabajador tenga 20 años de experiencia en un sector que aquel que tenga 4 meses. Por último, los trabajadores anuncian medidas de fuerza. Si esto no cambia. A pesar de la complicidad de la asociación bancaria con este directorio, nosotros lo fundamental es la organización de todos los trabajadores para tratar de enfrentar a una administración que circunstancial y coyunturalmente tiene mucho poder pero que en algún momento va a declinar ese poder.